Hay milongas de amor Hay temblos de gota Y el canto es para vos Argentina Buenos Aires Hay milongas de amor Hay temblos de gota Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María del Buen Aire Hay milongas de amor Y el canto es para vos Argentina Buenos Aires Hay milongas de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.